Así es chicos, seguimos aquí en el barrio Quintetas Golf y estamos precisamente en un drag store ubicado aquí a la vera de la Ruta 30, donde se va rumbo a Chiras, el drag store que se llama Ruta 30 y estamos con su propietario, Matías Duto, reconoció también futbolista de la ciudad de Río Cuarto que es el propietario de este local que lamentablemente días atrás y también meses atrás sufrió hechos banálicos. Matías, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con vos pero contanos qué fue lo que sucedió y qué es lo que viene sucediendo en este sector también. Hola, buenos días. Sí, la verdad que estamos sufriendo hechos de inseguridad, vandálicos. Tuvimos en dos meses la rotura ya de dos cristales del negocio y bueno, la verdad que un poco de sentirse mal porque son menores y nadie puede hacer nada. Tenemos la denuncia hecha, sabemos quiénes son y bueno, la verdad que están todos protegidos, menos los laborantes o gente como nosotros que lo único que quiere es trabajar y estar tranquila. Bueno, vamos a empezar a caminar para mostrarles chicos los lugares donde fueron rotos los vidrios. Este es el principio que te rompieron meses atrás. Este, bueno, son vidrios blindados, no tenía la reja, son de 3 metros 30 y bueno, este lo rompieron, se llevaron solamente papas lace, o sea, el robo era menos, sino el daño que hicieron en romper un vidrio tan caro, que bueno, tuvimos que cambiar y ahora, bueno, hay que hacer los ploteados nuevos y bueno, opté por hacerle ahora la reja para estar un poco más cuidados. Estos hechos que se vienen repitiendo y ustedes los tienen por ahí identificados, son delincuentes del sector, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, sí, son delincuentes del sector, sabemos dónde viven, que están acá a tres cuadras, más a otro grupito que se juntan de otro barrio también cercano y bueno, vienen acá porque saben que por ahí la policía pasa poco porque no hay tantas viviendas, entonces estamos un poco desprotegidos por ese lado y tomamos, bueno, todos los recuerdos que podemos, tenemos cámaras de seguridad afuera que recién, bueno, si las pueden ver, están ahí, cámaras de complejo, adentro tengo las cámaras de seguridad local y bueno, me rompieron ahora este vidrio que está acá y la verdad que no sabemos ya qué hacer, ahora vamos a, ya mañana me instalan todo lo que es reja nuevas para, bueno, seguir estando protegidos. La verdad que me siento muy mal porque, bueno, Chiaretti con Llamosa inauguraron las cámaras o el de seguridad para sentirnos protegidos, la tengo a 20 metros a la cámara, la verdad que se vienen a sacar selfies acá los delincuentes porque desde que lo inauguraron ya tuvimos dos hechos de robo, más una moto y se robaron de un chico que trabaja acá en el complejo y la verdad que nadie sabe nada o nunca nadie ve nada. ¿La policía le dieron alguna respuesta por estos hechos que se dieron, por el robo de la motocicleta? Aparentemente que no funcionan las cámaras, mira que insólito porque ayer cuando llevaba unos papeles del seguro del robo, venía escuchando justo la publicidad en la radio de que el sistema de monitoreo inaugurado y parece que te hicieron burla porque, o sea, que están haciendo campaña con eso y lo tengo, como te digo, a 20 metros y me acaban de robar ya dos veces, más la moto de uno de los chicos que trabaja. La verdad que parece que es una broma esto realmente. En cuanto al robo y también a lo que tuviste que gastar para nuevamente poner los vidrios y todo, ¿cuánto gastaste, mamá? El robo en sí no fue nada porque fueron realmente ratas lo que se han robado porque fueron papitas leyes y después cuando se metieron acá que rompieron, tiraron un mueble, deben haber robado 400, 500 pesos en cambio, que no sé si los había realmente. Sí, el problema son los vidrios, que también estos son vidrios blindex, que bueno, este vale 5.500, aquel valió 14.000, gastamos 20 en las rejas y ahora tengo otros 15.000 pesos más o menos para terminar las rejas estas que bueno, ya los gastamos que mañana las colocan. Bueno, muchas gracias Matías por estos minutos y ojalá se solucione todo rápidamente porque bueno, se vienen recibiendo denuncias en caso tuyo de estos hechos que se realizan aquí. Y bueno, ojalá que se solucione. Sí, bueno, muchas gracias por llegarse, por saber lo que está realmente pasando por este lado, de que estamos un poco desprotegidos y que te da esta injusticia de que somos los únicos perjudicados, los únicos que no tenemos seguro porque ellos ya las saben a todas. Me contaba un policía que la semana anterior los habían detenido y cuando llegaron a los comisarios ya estaba la madre esperándolos para sacarlos, que están atados de manos. Bueno, tengo cliente uno de los fiscales de acá de la ciudad y me dijo que realmente no pueden hacer nada porque aparecen derechos humanos, derechos del niño, de que son gente en estado crítico. La verdad que después me da mucha bronca por la gente que salta, que hay que bajar la edad de imputabilidad, que es injusto, que si hay gendarme vuelve el genocidio, que la verdad que te da bronca porque te sentís protegido y me da mucha pena por la gente que lucra con todo eso y que no los dejan vivir en paz. Bueno, ahí estaba chicos, la realidad también de este sector y hablando un poquito de los hechos de inseguridad que se han dado en el último tiempo.